¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Conect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a los integrantes de un gran club masculino de futsal. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta oportunidad el equipo es la selección boliviana de talla baja de futsal. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que tú nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. ¡Adelante! ¡Acompáñanos! En el buscador escribimos el equipo que queramos encontrar. En este caso escribimos el nombre de la selección boliviana talla baja. Ya aparecerán la lista de seleccionados, entrenadores y coordinadores de la selección. Una vez que hayas terminado puedes ver más a detalle a los jugadores buscándolos. En este caso vamos con la coordinadora de la selección, Olivia O'Hopi. Le damos clic en su perfil y aparecerá su tarjeta de Fútbol Connect. Podemos ver más a detalle su tarjeta ya que viene su información personal y datos interesantes. Le das clic en salir y ahora vamos con el delantero Ariel Melean. Dale clic a su nombre cuando aparezca y automáticamente sale su perfil de Fútbol Connect con datos personales como edad, posición, entre otras cosas. Ahora, vamos con el futbolista de la selección, Andrew Villarpando. Dale clic y podemos analizar su posición, peso, edad, entre otras cosas con su tarjeta de Fútbol Connect. Así, puedes ver a todos los integrantes de la selección boliviana talla baja. Solo tienes que crear un perfil, buscar amigos futboleros a nivel mundial, subir tu contenido futbolero con tus fotos y videos y promocionate totalmente gratis. Fútbol Connect te recuerda que hay futbolistas, inversionistas, directores técnicos y promotores. Conéctate creando un perfil, llenándolo detalladamente para tener mejor visibilidad a nivel mundial y sobre todo que es totalmente gratis. Entérate de las noticias más relevantes del momento solo por la app de Fútbol Connect que también cuenta con marcadores en vivo, alineaciones, estadísticas de tus equipos y ligas favoritas. Descarga ya la aplicación Fútbol Connect y sé parte de esta gran comunidad así como lo hizo la selección de Bolivia talla baja. Recuerda que puedes compartir tu talento a nivel nacional e internacional. También puedes seguir los resultados en vivo de tus equipos favoritos y de las mejores ligas del mundo. Encuentra todo esto y mucho más en la aplicación Fútbol Connect. Fútbol Connect.